Wall Street y la Deutsche Börse seguirán siendo independientes. La Comisión Europea ha vetado este miércoles la fusión entre los operadores que gestionan ambas plazas financieras. Según Bruselas, para salvaguardar la libre competencia en un sector clave. Lo confirmaba esta mañana Joaquín Almunia. La noticia se veía venir desde hace tiempo. Hemos decidido prohibir la fusión por una razón muy sencilla, explicaba el vicepresidente de la Comisión. Si la hubiéramos permitido, habríamos sentado las bases de un cuasi-monopolio en el comercio de derivados financieros europeos, ya que ambas compañías, continuaba, controlan juntas el 90% del mercado global. Las dos sociedades comenzaron a hablar hace dos años y acordaron unirse a comienzos de 2011. El pasado mes de diciembre obtuvieron el respaldo de las autoridades estadounidenses, pero también necesitaban el visto bueno de Bruselas. De haberse consumado la operación, la empresa resultante se habría convertido con diferencia en la mayor plataforma bursátil del mundo.